Bueno chavales, estamos aquí ante la clasecita que utilizo normalmente con este arma Yo creo que es el arma, chavales, más chetada del juego Es inmediatamente automática, sabéis que le tienes que dar al dedo Pero me parece el arma más chetada, más que nada, por el daño que tiene Tiene mucho daño, mata de dos balas a todas las distancias Bueno, si es muy, muy, muy lejos, ¿no? Pero con el cañón largo lo podéis aumentar el daño a dos balas a todas las distancias Pero bueno, casi siempre mata de dos balas Y realmente, chavales, van bastante bien además Esta clase es más que nada para no comer de piñas No comerte cegadoras Y sacarte a nuclear con el carroñero Que tenéis carroñero vais a utilizar las bolsitas para reponer la munición toda la partida, chavales Así que, ¿qué accesorios llevo, chavales? Como veis, aquí llevo accesorios de mercado negro Tengo todos, de hecho, ya lo digo de antemano Y uso esta mirilla, ya que la mirilla que tiene no está mal Pero no me gusta mucho, así que le pongo la reflex No le pongo el LOE, no me convence Me gusta más la reflex de toda la vida, no el punto rojo Luego utilizo también la culata, chavales La culata, la verdad es que me acostumbré a utilizarla en todos los Call of Duty Algo para moverte mientras apuntas más rápido, ¿no? Entonces, la culata me viene bastante bien Luego el Gran Calibre es una auténtica guarrería Pero, chavales, en públicas vale todo Así que Gran Calibre me lo pongo Más que nada para matar de un tirito a la cabeza Que se nota bastante, chavales Explota bastante, vais a verlo en las partidas que voy a traer a continuación Y luego el fuego rápido es una tontería Os recomiendo mejor que os pongáis los cargadores rápidos O incluso el cañón largo Pero el fuego rápido no se nota mucho Pero algo le hace Entonces yo me lo he puesto más que nada para ver qué tal iba Y ya veis a ver que va bastante bien Que explota bastante Incluso a un tío con uno VMP de cerca Le consigo ganar O sea, es bastante cheto esta clase, chavales Luego, pues como digo, lleváis el chaleco antibalas Que el chaleco antibalas, bueno, si usáis mucho el Jetpack No lo pongáis, pero bueno Yo como no soy de utilizar Jetpack Pues me pongo el chaleco antibalas y me evito piñas Y me evito todo tipo de forraje que me tiran de guarrerías Entonces luego el carroñero Ya sabéis, un arma con cuatro accesorios Pues va a necesitar un buen carroñero Y luego tenemos la máscara táctica Chavales, la máscara táctica igual Te stunean y no puedes hacer absolutamente nada O sea, te dejan bloqueado Y ya tenéis que tener suerte para poder matarle Nos ha pasado muchas veces Que nos stunean, le hemos matado Pero eso pasa muy poco Entonces es indispensable La máscara táctica O sea, viene bastante bien, chavales Y esta clasecita está bastante guapa Las partidas que vais a ver a continuación son dos live Ya sabéis que yo la mayoría de partidas que me saco Me las saco por la noche Es un poquito más difícil Pero por eso muchas veces no puedo hablar Me habéis dejado por los comentarios Que no hablo mucho Que tengo que mejorar el comentario Y más que nada por eso, chicos Porque por la noche no puedo hablar muy alto Tengo la gente aquí en casa, ya sabéis Lo que hay, durmiendo y esas cosas Entonces no puedo levantar la voz Y por eso mi comentario a veces es un poquito pausado Pero cuando me saque partidas así rollo por la tarde Pues mi comentario será mejor Y es más que nada por eso, chicos Las partidas que vais a ver a continuación Es con mi colega Comojo Con Bynackel Vas a tener su canal en la descripción Es un grande Tiene 3.700 suscriptores Una cosa así Y la verdad es que suelo jugar bastante con él A sacarme partiditas Y a pasar el rato Así que lo dicho, chavales Espero que os gusten las partidas Que os voy a ver a continuación Son dos nucleares Bastante guays Y nos vemos, chavales En el siguiente vídeo Del señor Tecno Oye, tío Están ahí todos Con armas de ráfagas A somo me va A somo me va A somo me va Ah, que me he respawno No, no, no Por ahora sí Uy, que no Estás cabrón Sí, justo ahora sí Pero cuando me lo dijiste No Me he cagado Me he cagado En la puta cara Estoy rodeado Estoy rodeado No me se ha esperado El charaquillo, hombre Yo estoy aquí en iglesia Uh, hater Bueno, bueno, bueno Núcleo Uy, así me gusta Que pillen Lo están llevando, eh Están pelando ya Nos sacamos al nuclear Lo descubrimos Sí, me gustaría descubrirlo Pero no voy a decir nada Porque no quiero agafarme otra vez Creo que diciendo solo eso Me he vuelto a agafar Pero bueno Pues creo que no No ¿Qué arma llevas? KVK Gran calibre No No, tu clase El gran calibre en la KVK es el Luis Otero Dado KVK Y cagado rápido Como me dijiste Hasta que no me mate No van a parar, eh Buenísimo No sé si nos darán los dos, eh Pero uno sí Ya veremos Yo las bajas que llevo Es la racha que tengo Un regalillo así Que me debo venir del cielo Que regalillo Eh, que los tenemos todos En la espalda otra vez Uff No, Giri, no me robes a ese Por favor No, Giri, no Dejadme esa baja Ahí está Vale, llevo 20 Llevo 20 Nos da Llevo brutality Uh, me da, me da Me da, me da Me da, me da Que llevo dos Yo llevo 22 23 Uff Venga, me queda una Una para nuclear Eh, tengo hater, eh Brutales Venga, venga, dale Como ojo No mato Me voy a esconder Venga, va Tuyos Me escondo No, me espera Que le cabren la cara Venga, venga Yo no mato Me ha matado Me ha matado, tío No, 28 Wow, no pasa ni nada Me esperaron a la cara, tío Joder Uff, se te ha cao Uff, 33-0 Se han comido a la nuclear Jajaja Me ha penado en la cara Tío Me ha reventado Tope, eh Mira, mira, me tenía el bollo De gente ahí Todo ese bollo Estaba ahí detrás suya Jaja Que puta raya Que puta raya Me cago Wow, todas las respiratorias Paquete de ayuda hostil encima Neutralizado Atención Paquete de ayuda Ruin muerto En combate Ruin muerto En combate Ruin abatido Resultado óptimo Specter ha muerto Ruin muerto Ruin muerto En combate Eliminados Chupadla A mí no me la vais a hacer Porque me pongo la seiba Y pilláis Vamos a pegarnos Una hinchada guapa Una hinchada de las buenas Bueno, Brutality, chavales Se pone una cosa interesante Mira dónde está apareciendo Madre mía Ahí estamos Madre mía Es que este arma es imparable Este arma es imparable Toma nuclear ¿Qué ha pasado? Lo habéis llevado puesta Hola A chupadla Otra más Que vengan los Que vengan los